¡Suscríbete! 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 Este es el C.Juan, si no tiene levante, tampoco tiene avance En el rap, siempre va certero, yo tengo avance Y este va en retroceso, fíjate que en esto va a ejercer No sé querer rapear, pero no tenés nivel Fíjate como en esto, yo voy a rapear Yo pasé, decidan si quien sale primero, que ustedes doren el triangular Fíjate como va, no tires la cota, pero puedo empezar la respuesta Fíjate como en esta plaga, te gano el iniquiando Ey, o me ganás, mejor maricoñando No sé, ey, entonces sabés que se refleja Quieren tirar pistas, pero no es moraleja Ey, sabés que yo rapeé, buco, vos sos fruto Vos te dicen, mozo sin bandeja Mirá, entonces quiero que sea descanso No importa, sabés que rima y yo avanzo Entonces sabés, yo nunca lo escuché No importa si sabés que con el rap, entonces empecé Entonces sabés que lo hacemos contento Vos solo me lo ganabas, pero él no dijo tiempo Ahora no sé qué pasó, pero yo progresé Sabés que hago ras, no importa si así te aplasté Lloraste, ey, sabés conmigo, fracasaste Dicé que era fin, pero la verdad no te escuché Ni empezaste Entonces qué querés, ven a decir Si sabés que a la copia El único que te va a ir, sos vos Y entonces soy re atroz Pero la verdad en esta meta, mi pueblo me falla Con ustedes, ven a esta batalla Jurado 3, a ver, ¿quién se ven? ¿Quién sale? El que sale Jurado 3, 2, 1 Vale, Juan Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor